Vamos a comenzar el programa con las perturbadoras imágenes de un policía escolar. Escuche esto, él golpeó contra el piso a un estudiante de 12 años en una escuela intermediaria de Carolina del Norte. Minutos después del incidente, las autoridades escolares alertaron de inmediato a la oficina del Alguacil y les advertimos que las imágenes son fuertes. Las cámaras de vigilancia de esta escuela secundaria captaron el perturbador momento en que un policía escolar iba escoltando a un menor cuando de repente lanzó al muchachito contra el suelo y no una, sino dos veces. El video no tiene sonido, por lo que no está clara la conversación que habría entre ellos o qué le pudo haber dicho el niño de 12 años para que el agente reaccionara de una forma tan violenta. El Alguacil del condado Vance dijo estar desconcertado con las imágenes y pidió una investigación estatal. Luego de azotarlo contra el suelo, el agente se lo llevó arrastrando. El jovencito no fue hospitalizado y solo sufrió un chipote o chichón en la cabeza por el golpe, según su madre. El incidente ocurrió la semana pasada. El oficial, que no tiene antecedentes penales, llevaba trabajando dos años en el departamento del Alguacil y fue despedido. El abogado del distrito del condado asegura que este es un caso de abuso de fuerza y una agencia independiente está a cargo de la investigación. Por su parte, el distrito escolar Vance dijo en un comunicado que los funcionarios de la escuela y del distrito están trabajando en conjunto y cooperando con las autoridades para abordar este asunto de acuerdo con las políticas de la junta escolar y las leyes estatales. El Alguacil del condado dijo que cualquier posible cargo contra el agente conlleva como un máximo una sentencia de 60 días en la cárcel. Denunció la muerte terrible que sufrió un tiburón blanco, que es una especie protegida en el mundo. Eso sucedió cuando el animal quedó atrapado en una jaula en la que los turistas se sumergen para... ¡Gracias!